Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Cryptoday y hoy tenemos una pequeña conversación que tener antes de empezar el vídeo la cual quería comentaros precisamente por la pequeña corrección que hemos tenido a lo largo de estos días y sobre todo sobre la noche anterior. Deciros que aunque yo muchas veces haga bromas con Chiliz por ejemplo o con Wynn yo esto me lo tomo muy en serio y el mercado de las criptomonedas es algo que tenemos que tener muy en serio porque se trata de dinero que podemos ganar o que podemos perder y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, yo lo comento de tal manera que sea un poquito más ameno de cara al espectador pero al fin y al cabo yo simplemente estoy dando mi opinión estoy compartiendo mis análisis, yo tampoco soy ningún gurú, yo no soy nadie, yo tampoco soy adivino no tengo una bola de cristal, nadie la tiene, simplemente trato de hacer mi análisis lo mejor que puedo y lo comparto lo mejor que puedo, esta caída era algo que ya veníamos viendo desde hacía mucho tiempo de hecho yo hace cosa de tres semanas, un mes ya dije que toda mi posición estaba en Bitcoin, ADA y DOT y una pequeña parte en BNB y un poquito más pero aparte digamos que este mercado alcista que hemos tenido de tantas altcoins teniendo tanta subida, yo ya hace tiempo que me desquité de todas ellas y me quedé con unas pocas precisamente porque estaba viendo que el mercado estaba ya demasiado alcista, demasiado quemado, demasiado sobrecomprado muchas altcoins haciendo muchas subidas exponenciales, el mercado digamos prácticamente desfasado y a mi ese tipo de mercados no es un mercado que a mi me termine de convencer porque normalmente no dedico mi tiempo a hacer trading alguna vez que otra especulo, alguna vez que otra hago un poquito de trading pero no me dedico a ello no tengo el suficiente tiempo, ojalá pese a que tengo todos los análisis y podría hacerlo, ahora mismo no lo estoy haciendo, quizá algún día pero lo que vengo a decir es que tenemos que tener en cuenta varias cosas lo primero que esto es algo en serio, lo segundo es que como hemos dicho muchas veces lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí el que manda es el bitcoin el bitcoin es la madre, es el padre, es la abuela, el abuelo, lo es todo si el bitcoin cae el resto se ven afectadas, si el bitcoin les da espacio el resto pueden subir fijaos que ahora mismo estamos teniendo una pequeña corrección, ahora mismo vamos a analizar los gráficos pero tenemos que tener en cuenta que también para librarnos, para salvarnos de una pequeña, una posible corrección en una altcoin que ha tenido mucho desfase alcista, podemos acumular bitcoin el bitcoin va a caer un 5, un 10, un 15% en el peor de los casos pero es lo más probable que se recupere mucho más rápido que una altcoin en cambio una altcoin tiene una caída mucho más grande y también antes de nada, antes de continuar, quería también recalcar una cosa y ese hecho de que cuando compramos tenemos que tener muy en cuenta si estamos holdeando o estamos especulando, porque lo que siempre decimos si estás holdeando se trata de hacer compras periódicas en correcciones y si estás especulando tenemos que hacer compras periódicas en correcciones y ventas escalonadas en subidas hacer dollars cost average, hacer una media de compras y ventas para tener siempre una buena media y no ir asustado en el momento en que haya una caída una caída para alguien que está holdeando es una oportunidad una caída para alguien que está especulando puede llegar a ser un problema y un problema del cual igual no se recupera igual ya dice bueno pues ya me voy del mercado, ya no quiero saber nada y se pierde una oportunidad, tanto de ganar como de perder obviamente pero hay que hacerlo con inteligencia, con cabeza y sobre todo sabiendo lo que estamos haciendo y ahora sí que sí, no os meto más la chapa, vamos con el gráfico de hoy y ahora sí que sí, vamos con el bitcoin en el cual lo tenemos en los 51.228 justo apoyado en esa línea de tendencia que teníamos marcada hoy nos ha dado un pequeño susto aunque ya decíamos en vídeos anteriores que de caso de tener una caída si vamos al vídeo de ayer, de hecho ya prácticamente lo decíamos que en caso de caer podríamos llegar a los 48.000 en este caso hemos tenido una pequeña corrección hasta los 47.500 podríamos seguir cayendo chicos, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este preciso instante podríamos seguir cayendo, sí el siguiente soporte serían los 44.000, 43.000 de ahí ya sí que podríamos empezar a hablar de alguna tendencia bajista mucha gente está empezando a decir no, nos vamos a 20.000 me parece que hoy en el telegram lo decían bueno, algún analista dice 23.000 o 27.000 bueno, a ver, no hay ningún indicio ahora mismo que nos indique que estamos cayendo hacia esas zonas ahora mismo simplemente estamos teniendo una corrección después de un mercado muy alcista que nos ha llevado a máximos en bitcoin y nos ha llevado a la estratosfera en muchas de las altcoins por lo tanto, es un mercado que se tiene que limpiar cuando hablamos de un mercado limpio hablamos de que se tengan que saltar stop loss de que tengan que haber salidas de las altcoins importantes altcoins que no tendrían que tener el precio que tienen porque ya están muy quemadas y tienen que corregir y parte de esa corrección va a ir a parar a bitcoin por lo tanto, veremos pequeñas acumulaciones de bitcoin podríamos seguir viendo como el gráfico continúa o no por esta tendencia alcista esperemos que sí, de que se vaya recuperando a medida de que pasen los días pero en el caso de seguir cayendo yo probablemente vería más posible, más probable una pequeña lateralización por la parte de los 50.000 podría caer incluso a los 48.000 pero yo creo que ya hemos dado un poquito todo lo que teníamos que dar yo creo ahora, también podríamos seguir cayendo sí, podríamos caer a los 48.000 de nuevo testear los 47.000 y en el caso de que saltasen algunos stop loss o hubiera alguna noticia mala para el bitcoin podríamos testear de nuevo como máximo la zona de los 44.000 yo ya no lo creo creo que vamos a estar más sobre los 50.000 51.000 52.000 hasta que el mercado finalmente se recupera un poquito para volver de nuevo a esa zona de los 54.000 55.000 y vamos con Cardano contra el bitcoin ya podemos ver como ha dado una gran oportunidad de compra en la zona el precio de los 1883 muy bien Cardano como vuelve otra vez hacia esa zona alcista otra vez que teníamos marcada fijaos vamos a verla en gráfico de 4 horas porque ahí veremos mejor los movimientos que han tenido ya vemos como acompañan perfectamente al bitcoin ahora mismo recuperándose bastante Cardano en los 1.54 ahora mismo en los 2.247 Satoshis vamos a verla contra el dólar y lo que podemos observar es como ha vuelto a testear incluso romper por unos instantes la zona de los 0.98 la vemos rebotar bastante fuerte en esa zona y vuelve a colocarse de nuevo testeando intentando romper los 1.15 veremos a ver si el bitcoin de nuevo acompaña y la intenta volver a superar esos máximos y en el caso de que el bitcoin vuelva a caer podríamos ver otra vez de nuevo la zona de los 0.98 si el bitcoin finalmente termina en los 44.000 podríamos verla incluso en los 0.81 la cual también sería una buena zona de acumulación pero ahora mismo volvemos a repetir compras periódicas en correcciones pero con cabeza chicos no metamos todo en una puede seguir cayendo poquito si yo creo que ya se está empezando a terminar en cuanto empezó la caída yo consideraba que esto nos iba a llevar unos 4 o 5 días 6 días entre 3 o 4 días porque el mercado iba un poquito rápido pero viendo como está yendo el asunto podríamos irnos un poquito más a los 5 o 6 días pero tranquilidad que todavía no hemos caído no hemos testeado los mínimos más bajos a romper ¿vale? vamos con Algorand también vamos a ver como vuelve a testear la zona de los 0.93 pero con un gran rebote que le hace ir de nuevo a la zona de los 1.18 vamos a ver grandes caídas y vueltas a tocar los soportes que teníamos marcado como más bajistas vamos con Axie Infinity que también se ha comportado muy bien después de esa caída a la zona de los 6.31 vemos también un gran rebote en Axie Infinity que le lleva de nuevo a la zona de los 7.40 vemos una gran vela de indecisión en la zona de los 7 zona que también teníamos marcada que decíamos bastantes veces que la zona de los 7 dólares no los quiere perder todavía está intentando volver a luchar por mantenerse en la zona de los 7.71 8 pero bueno de momento veremos a ver que hace el Bitcoin volvemos a decir lo mismo si el Bitcoin cae la veremos caer incluso a los 5.72 en esta posible caída pero de momento bastante bien Axie Infinity la vemos rebotar bastante bien en esa resistencia de los 6.31 fijaos como está tocando justo en esa línea de tendencia muy bien Axie Infinity con un buen rebote Bipro intentaba colocarse por encima de esa línea de tendencia no lo consigue porque acompaña al Bitcoin vuelve a caer a los 0.011 vuelve a estar lateralizando sobre esa zona velas de indecisión velas de no querer perder este precio pero velas de no querer irse tampoco muy arriba la veremos hacer más o menos lo que ha hecho en días anteriores y veremos a ver qué pasa con Bipro BNB vuelta a subir la verdad es que está imparable BNB no para no quiera quedarse ahí está ahora mismo en los 527 buen rebote el que ha tenido BNB después de haber testeado de nuevo la zona de los 457 bastante bien Binance muy muy bien vuelve a colocarse encima de esa línea de tendencia la cual ya habíamos dicho que probablemente no cayera pero de momento la estamos viendo aguantar muy bien si el Bitcoin acompaña y si el Bitcoin la deja volveremos a estar en los 579 584 probablemente en días cercanos si el Bitcoin acompaña repito Biproren también vuelve a recuperar después de haber caído incluso a la zona de los 0,0042 bastante caída la que ha tenido Biproren buena oportunidad de compra vuelve a estar en la zona de los 0,0065 bastante bien el rebote incluso ha tocado la zona de los 0,007 casi prácticamente fijaos como después de haber roto esa tendencia de los 0,0072 que teníamos marcada la caída ha sido muy exponencial de momento intentando recuperar e intentando alcanzar de nuevo esa zona de los 0,0072 veremos otra vez más repito me hago pesado pero es que quiero recalcarlo muy bien que todo depende de lo que haga Papá Bitcoin vamos con Cake la cual se encuentra otra vez testeando la barrera la tendencia lateral de los 27 ahora mismo volviendo a tocarla intentando romperla intentando estar otra vez por encima no quiere perder esa zona quiere estar por encima de los 27 y lo va a conseguir muy probablemente vuelve a testear incluso los 22 buena zona de acumulación vuelvo a repetir que una caída de este tipo para gente que holdea es una oportunidad chicos tenemos que estar atento incluso poner un limit una orden de compra abajo incluso puede llegar a ser interesante ahora mismo quizá ya no lo sé porque tendríamos que ver cómo continúa el día pero ya vemos cómo ha tenido un gran rebote también Cake de las que más se están recuperando después de la corrección y vamos con Chilis también ha tocado esa resistencia de los 0.35 que teníamos marcada fijaos cómo ha rebotado ahí bastante bien ha intentado estar otra vez de nuevo en los 0.43 no lo ha conseguido ha intentado estar también en los 0.43 no lo ha conseguido también ha rebotado contra esa zona fijaos cómo ha rebotado con las dos ha vuelto a rebotar incluso dos veces tres veces perdón con esta vela que está haciendo ahora en los 0.42 quiere intentar volver a arrancar quiere intentar estar otra vez en los 0.43 buena zona de acumulación también para Chilis ya veíamos que es una moneda que puede ser potente si le dan una funcionalidad a lo largo del tiempo por lo tanto ahora mismo Chilis intentando lateralizar sobre esos 0.35 0.42 Coti también recuperándose muy bien después de la corrección estaba viniendo de una gran subida y el Bitcoin se la ha llevado por delante pero la vemos como después de testear los 0.25 vuelve a alcanzar los 0.31 con una subida de vamos a verlo porque es buena subida la de hoy 30% muy muy bien Coti para cómo está el mercado muy muy bien de las pocas que estaban rebotando le habrá pillado el rebote justo cuando el Bitcoin ya había tocado el máximo más bajo por lo tanto ya la corrección de Coti ha sido de buenas a primeras en cuanto el Bitcoin ha dado un poquito de aire y vamos con el Cidium vuelve a testear la zona baja el soporte de esa línea de tendencia que teníamos marcada pero la vemos como ahora mismo vuelve a estar rebotando sobre los 0.045 ahora mismo por encima bastante bien puede ser que vuelva a estar y puede ser que se vuelva a mantener sobre esa zona y no la pierda en el caso de que el Bitcoin pierda un poquito de fuerza podríamos verla testear de nuevo la zona de los 0.045 0.045 bastante bien vamos a verla contra el dólar aquí ya podemos ver más caídas mayores caídas porque obviamente esto ya sí que va más a la par que el Bitcoin ya no va tan por separado y lo que podemos observar es que está ahora mismo en la zona de los 2.345 después de una caída a los 2.110 con posibilidades de volver a testear los 1.952 pero lo más probable es que se mantenga sobre la zona de los 2.274 Luna cayendo hasta los 12.68 buena corrección la que está haciendo ahora mismo buena recuperación mejor dicho perdonadme intentando volver de nuevo hacia esa zona de los 14.42 vemos una gran resistencia en los 13.73 zona donde está ahora vamos a ver si finalmente vuelve a romper esta bandera que está haciendo podríamos estar viendo un posible hombro cabeza a hombro y si finalmente se confirma podríamos ver finalmente otra vez de nuevo los 15.97 veremos a ver si el mercado acompaña Matic también recuperando bastante a la par que Ethereum vuelve a testear los 0.30 incluso ha estado en los 0.29 por unos instantes se encuentra ahora mismo en los 0.37 ya vemos como todas las altcoins están teniendo un repote muy grande vemos como son zonas que ya no querían perder llevaban tiempo consolidando muy bien algunas de ellas por estas zonas y estos precios ya son bastante golosos para alguna de ellas Origin Protocol bastante bien comportándose muy bien ahora con un 2,11% de subida vuelve a testear los 1.43 como soporte después de la bajada después de la caída después de la corrección se encuentra ahora mismo en los 1.67 posibilidad de continuar esta línea de tendencia bajista y en el caso de tener una pequeña corrección llevar otra vez el precio a los 1.51 en el caso de seguir corrigiendo un poquito más pero yo creo que se puede mantener por estos precios Riff también buena recuperación después de una caída que le llevaba el precio a los 0.027 ahora mismo se encuentra los 0.033 bastante buena recuperación vamos a ver la subida que ha tenido hoy incluso ha llegado a estar en un 32% de subida después de los mínimos alcanzados así que bueno podríamos ver otra vez de nuevo los 0.037 o mantenerse lateral depende de como vaya el mercado Sensorium una de las que mejor ha aguantado la caída se encuentra en los 1.30 obviamente parte de esta subida ya veis que es por parte de FOMO por parte de la quema de tokens y es probable que por eso el precio se haya mantenido porque era una noticia bastante novedosa algo que prácticamente todo el mundo había comprado ayer por lo tanto es una de las que menos se ha podido vender seguramente fijaos que el volumen que tiene en ventas es relativamente pequeño y vamos con Tita también buena corrección que le lleva de nuevo a los 9.90 vamos a ver donde ha alcanzado su precio más bajo los 7.21 el cual le vuelve a hacer un 38% después de esa corrección bastante bien Tita intentando volver a subir pero ya vemos como poco a poco sigue perdiendo fuerza vuelve a caer podríamos verla en la zona de los 8.14 la verdad es que ya están empezando a verse las altcoins bastante afectadas pero bueno lo que no era normal tampoco eran todas estas subidas cosa que también estábamos diciendo desde días anteriores ya podíamos observar como muchas de ellas tenían que empezar a corregir y no poco y vamos con BitChain una de las que también ha tenido una gran caída unos saltos impresionantes de stop losses pero ya podemos observar también como ha tenido un gran rebote alcista el cual después de haber testeado los 0.13 cosa que también habíamos dicho días anteriores que ya tenía que alcanzar estos precios muchas veces porque no ha tenido una corrección en ningún momento esto ha sido una limpieza de mercado increíble que también es bastante sano para BitChain porque ya podemos observar como después de haber testeado esa zona ha estado bastante bien ese rebote en los 0.16 incluso también una vela de indecisión en los 0.17 que hace que el precio vuelva a estar de nuevo en los 0.20 seguramente lateralizando sobre los 0.20 0.18 0.17 en el caso de que sigamos teniendo pequeñas correcciones sé que en este vídeo voy a decir eso muchas veces pero ya sabéis que el Bitcoin está ahora mismo en una zona no crítica pero es una zona que tenemos que tener en cuenta porque estamos volviendo a testear soportes que podrían ser mínimos anteriores por lo tanto sí que ya a partir de ahí podríamos empezar a confirmar una posible lateralización o una posible tendencia bajista y vamos con Wynn vuelve a testear la zona de los 0.000 68 gran corrección para Wynn gran caída la que ha tenido Wynn ya sabéis que estaba totalmente desfasada era una moneda que todo el mundo estaba muy expectante con ella pero todavía no se ha recuperado tendría que haber hecho alguna subida no tan exponencial ahora mismo lo está sufriendo bastante pero podemos observar como también ha tenido un gran rebote que le vuelve a hacer testear varias veces incluso es que ya fijaos como en ningún momento quiere estar por encima vuelve a perder los precios en los 0.0010 en los 0.001089 fijaos yo esta línea no la he tocado por lo tanto fijaos que es un precio que ya no quiere volver a romper en cuanto se acerca ese precio el precio rebota porque no quiere o sea no hay impulso no hay compras está prácticamente ahora mismo muriendo lentamente agonizando pero con posibilidades de que en el momento que rebote como tiene varias resistencias en el caso de que las rompa con mucha fuerza porque tengamos otra vez algún impulso alcista podríamos ver también grandes subidas en win todavía no ha dicho su última palabra yo creo porque mucha gente le tenía bastante fe bastante respeto bastante amor pero bueno amor de tres días amor de verano y vamos con escelar que me la estaban pidiendo en el canal me la pedían en los comentarios y yo siempre me olvidaba disculpadme si a veces me pedís alguna cripto y a veces se me olvida no siempre puedo ponerlas todas e intento variar de vez en cuando para hacer un poquito más ameno los vídeos y ahora mismo podemos observar como después de haber perdido esa línea de tendencia a la par que el bitcoin prácticamente está haciendo lo mismo que hace el bitcoin y ahora mismo se encuentra la zona de los 0.44 poquito que comentar ahora mismo gran caída gran corrección en estelar y vamos a terminar con zilica la cual la podemos caer hacia la zona de los 0.11 con una gran subida exponencial que le lleva el precio de nuevo a los 0.15 veremos a ver cómo avanza el mercado y veremos a ver si finalmente alguna de ellas como por ejemplo zilica que lo estaba haciendo muy bien vuelve a estar por encima de esa tendencia alcista y para terminar vamos con el coin market cap tenemos al bitcoin cayendo con un 4.67% de caída todo el mercado cayendo una media de un 3.61 cardano en la sexta posición con un 6.73% polkadot con un 7.80% vamos a ver chiliz en qué posición se encuentra hoy disculpadme un segundito en la posición 51 con un 0.42 gran corrección también para chiliz buena zona de acumulación y con mis chicos que se me han borrado las gráficas y lo tengo que volver a repetir esta es la posición 212.0.059 así que nada más espero que os haya gustado ya sabéis si queréis más dejad un like dejad un comentario suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos mañana en el próximo vídeo chao 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 chao